Al no contar durante el presente año, como históricamente había sucedido con recursos fiscales para el funcionamiento de nuestro Comité Olímpico y del CEDON, hemos subsistido con recursos propios, generados por los patrocinios de las empresas que generosamente nos han dado el apoyo y su confianza. Hemos recibido diversos subsidios provenientes del Comité Olímpico Internacional, de Solidaridad Olímpica y Panam Sports. Nuestro agradecimiento especial a nuestros principales patrocinadores, Banco Fansa, Aseguradora Cisnova y la empresa de ropa deportiva LIMIN.